bienvenidos a the white project vais a flipar con el primer episodio el invitado de hoy es espectacular es guapísimo es maravilloso está potente esa persona tan espectacular es yo mismo muchas gracias guapo muchas gracias por tenerme el podcast más escuchado del mundo como que del mundo acaso imaginas un puto marciano haciendo un podcast más de puta madre que nosotros del universo vale pero no me des una hostia porfa plis la verdad es que lo primero que me ha llamado la atención de ti es que estás buenísimo me machaco el cuerpo en body pam uf es que te imagino su goloso dándolo todo en body pam y soy yo aquí está haciendo mucho calor para nada para nada guapo yo también te daba nacho creo que se ha ido la luz creo que se ha ido la luz pero creo que no se me ha apagado yo tengo electricidad de aquí no me ha hecho mejor de te porque esto es un lío ahora tengo que la mar al electricista y todo espera seguro que las dos inquietos a la luz voy a encenderla no me ha hecho no la enciendas sí y así nos vemos un poco las fases me ha hecho nada en un cien joder jordi qué puto escaso sabes si tenemos cucharas es que me apetece sacarme los ojos